Faseándome sin pendientes con los ojos bien tumbados No me gusta lo corriente de la vida he gozado Los clientes piden y pagan y yo les traigo el encargo De un pueblito michoacano que mero viene mi sangre Pero en Ostar, California, donde pueden encontrarme Con placas de Michoacán, BMW de los grandes Las mujeres mi delirio y no soy enamorado La que me quiere la quiero, es un refrán muy mental La que se ponga sus moños, en caliente la mando al diablo Compacho y no te me agüites, sabes que estamos al cien Tu sangre la tiene en presa, muy pronto te miraré Para que role la Cush, cerveza helada al palacer Una nueve me acompaña y no es para buscar broncas Ya conocen mis instintos, al que le busca se topa Si quieren llegar a viejos, no pasen por la colonia El carro quedo parqueado, ya me voy en mi silberado 101 Sur al Norte, todo el tiempo transitado Con pacos pa' mis amigos, mi nombre se me ha borrado El carro quedo parqueado, ya me voy en mi silberado